Hola, ¿cómo están? Les saluda el profesor Luis Palacio del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Siempre un gusto compartir con ustedes contenido muy importante del primer ciclo de educación básica en tercer grado, área matemática, iniciando una nueva unidad, la unidad 13, peso. La lección 1, comparemos pesos. El contenido para el día de hoy es comparemos pesos clase 1. El objetivo, conocer el uso de la balanza y comparar el peso de los objetos a través de una comparación directa. Los materiales para los maestros y maestras, balanza y objetos seleccionados. Para los niños y niñas, balanza y algunos objetos de su entorno. Esto lo encontramos en la página 116 del libro de trabajo de los estudiantes y en la página 152 de la guía del maestro. Iniciamos. Marlene quiere saber cuál de las dos frutas pesa más. Miren, aquí tenemos a una niña que se llama Marlene y las frutas son una manzana y una naranja. Obsérvenlas bien. ¿Cuál de las dos pesará más? ¿Cómo podemos saber cuál pesa más? Ya tenemos un problema planteado. Queremos comparar el peso de la manzana y de la naranja que tiene Marlene. ¿Cómo se puede comparar el peso? ¿Qué piensan ustedes? Muy bien. Aquí tenemos entonces a Marlene que está comparando con las manos. En la mano derecha tiene la manzana y en la mano izquierda tiene la naranja. También lo podemos hacer comparando con un hule. Miren, el hule está sosteniendo la naranja y la manzana y podemos comparar con una balanza. Esta es una balanza. Miren, compare el peso entonces con la balanza. Observemos muy bien. Comparemos el peso entonces de la naranja y de la manzana con la balanza. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál pesa menos? Con la observación que hicimos ya podemos decir cuál pesa más. Miren, aquí está la naranja y aquí está la manzana. ¿Tienen la respuesta? Muy bien. La manzana pesa más. La manzana pesa más. La naranja pesa menos. ¿Pero por qué esto? Veamos. En la balanza el objeto que está abajo pesa más. En la balanza el objeto que está arriba pesa menos. Con la balanza se puede comparar el peso de los objetos. Nuestro amigo Quique tiene algo que decirnos. Veamos qué es. Muy bien. Quique nos dice, cuando los objetos están al mismo nivel, el peso es igual. Vean, aquí tenemos una balanza y nos dice Quique que cuando los objetos que colocamos en la balanza quedan o están al mismo nivel, el peso es igual. Hay que tener en cuenta esto siempre. Muy bien. Ahora vamos a resolver observando los dibujos y escriba la palabra que corresponde en el espacio. Aquí podemos ver a María y a José jugando al sube y baja. Todos y todas han jugado al sube y baja. Entonces, ese sube y baja viene siendo la balanza. Veamos entonces. María pesa más o menos que José. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. María pesa más que José. José pesa más o menos que María entonces. Excelente. José. José pesa menos que María. Continuamos resolviendo. Observe los dibujos y escriba la palabra que corresponde en el espacio. Aquí tenemos a Julia y tenemos a Mario. Están en el sube y baja. Veamos entonces. Julia pesa más, pesa menos o igual que Mario y su mochila. Muy bien. Julia pesa igual que Mario y su mochila. Veamos la siguiente. Harina y arroz en una balanza. La harina pesa más, pesa menos o igual que el arroz. ¿Qué dicen? Correcto. La harina pesa igual que el arroz. Ya Kike lo decía anteriormente. Cuando los objetos, de acuerdo, como en este caso, o las personas, como en el caso de Julia y Mario, cuando los objetos están al mismo nivel, el peso entonces es igual. De acuerdo. Aquí hay algo interesante. En Julia y Mario, si se fijan, Mario tiene una mochila. Si Mario no tuviese esa mochila en su espalda, podríamos decir entonces de que Julia pesaría más que Mario. Digamos que esa mochila es lo que equilibra el peso entre ellos. De acuerdo. Muy bien. Ayúdenme a contestar ahora las siguientes preguntas observando los dibujos. ¿Cuál pesa más? Aquí tenemos un banano y tenemos una zanahoria. ¿Cuál pesa más? Muy bien. La respuesta entonces es pesa más la zanahoria. ¿Por qué pesa más la zanahoria que el banano? Excelente. Pesa más la zanahoria porque está abajo. Veamos el siguiente. ¿Cuál pesa más? La manzana que tenemos al lado izquierdo o el trozo, el pedazo de queso. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Pesan igual. ¿Por qué? ¿Por qué esa manzana y ese trozo de queso pesan igual? La respuesta. Muy bien. Porque están al mismo nivel. Lo han hecho excelente. Espero que lo desarrollado el día de hoy con la comparación de pesos haya sido de mucho provecho para todos y todas ustedes. Recuerden que deben seguir cuidándose en casa. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.